Los corobaron ahí en la recueta. Sí señor, atacando el equipo montevideano. Lleva la pelota en la mitad de la cancha, combinando con Araujo, Araujo, tiro, ¡síntro! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! ¡El disparo de distancia de Hernández! ¡Un rebote en el camino! ¡Descoloca Silva! Y a los cuatro minutos de juego, del primer tiempo, abre la cuenta Wander! ¡Va a Ligó Madre, Ligó Madre, Ligó Madre, el pibe, eh! Llegó Pocos Joaquín, de todas maneras, abre la cuenta Wander, comenzamos perdiendo el partido. ¡No, Manuel, el mayor y mejor reparto en artículos de Ferretería, Pinto, Ligó y Electrodoméstico, cuatro, seis, siete, cinco, dos, ocho, ocho, cuatro, tres locales para la mayor atención en Río Blanco, ¿eso, Manuel? Nada que hacer, ¿no? Nada que hacer para el golero. Se iba a tirar para un lado, la pelota rebota, en un futbolista de Cerro Largo, la mala fortuna acá, para nuestro equipo, que tempraneramente está en desventaje, va a tener que remar este partido, el conjunto dirigido por Daniel Unión. Mala fortuna en un remate sin mayores pretensiones. Junto a los... Siempre, mini mercado, billar, artículos de escolares, juguetes y comestibles en general. Algunos cambios, seguramente va a ser dañado en un día para el segundo tiempo, me parece que no está conforme con algunos rendimientos. Toca la pelota por aquí al costado, para el tránsito, para el tránsito, para el tránsito, para el tránsito, para el tránsito profundo. Jugó para más, aparece volante central en el área Algarosaria, dejando para que venga Otormín, Otormín dando la espalda, su marcador retrocede un par de metros, Otormín tiró por Angelito. Está parado en el circo central, Ángel Cayetano, camina la pelota, el pie al izquierdo, toca Corzo, dejó al pato, pondrá el centro, va cargando, y Llorio va cargando también, Llorito, cabecera corto, a medio vuelta, nace cabeza, ¡Llorio! 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 El cerro del árbol buscó, buscó más, más algo que se tiró de cabeza en la Montonera 23, cuando cabecero rezo, Llorio en el área, a los 44 minutos, y medio de juego en el primer tiempo, a corazón, Augusto Max, el pato de partido. No era justo, ¿no?, que Samuel Lloro se fuera a vestuarios perdiendo este primer tiempo, cuando fue muchísimo más que el equipo de Bohemio, acá no terminaba de entrar nunca, ¿no? Varios cabezazos dentro del área, tres con David Céz finalmente, cuando Max, el argentino, el tucumano, la manda al fondo del arco y pone justicia con el marcador Cerro Largo, empata un partido que venía jugando muy bien, pero muy bien. Un rato. Mil trescientos sesenta. Tres sesenta. Mil trescientos sesenta. La radio. La radio. Mil trescientos sesenta. Radio Río Branco. Dejaste, jorobar, pero chévere, allá del otro lado, la pondereza lo que dice su don Neto. Bueno, el de acá, el Neto le pega con las dos, al mismo tiempo, las dos. Sacan de la última zona los hombres el equipo Wander por ver a Rueda Rina. Levantan la pelota a la mitad de la cancha un golpe de cabeza, rebota el frijo. Van tocando el balón los nuestros, rebotado, va con, marcando el fondo, sacó la pelota, anticipa a Max, Max se tiró para un millorio, corre el millorio, se apoyó en derrubar el alpega el primero con la meta contra el circo central. El próximo lunes dijo Gerardo Viales que juega muy mañana, ¿verdad eso? No hay cuarenta y cinco. Que se dejen de juegar el lunes, no hay cuarenta y cinco. A las ocho y media de la mañana porque el moco es el único país del mundo. Es loco, yo veo un lunes a las ocho y media de la mañana porque es el loco. No hay cuarenta y cinco, no hay cuarenta y cinco, ¿no hay cuarenta y media? ¿Y si no lo dejas a los lados? ¿Lo jugó a los dos? ¿Qué? O sea, es malo que inventando con esos partidos desde las ocho de la mañana. No hay cuarenta y cinco, hay partido del sábado, el domingo y el lunes, no hay cuarenta y cinco. ¡No hay cuarenta y cinco! ¡Corre Ernesto Velocca al medio del sol! ¡Gol! 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 ¡El blanco patas largas y dejando de nuevo y esta vez no perdas Noržián! ¡Y la mando al fondo de las mallas a los 8 minutos del fuego del segundo tiempo! ¡Dilessandro élojoso y blancos! ¡Relato de Goni, 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 Goni! Un directo al corazón Y 360 Radio Rico Branco Totalmente habilitado cuando parte El jugador de Cerro Largo Viene en el centro de Doneto Y la toca Disorio Allí para marcar la justicia en el marcador Ahora sí Cerro Largo gana 2-1 Tranquilidad en el equipo Y a mantener este resultado que es De suma importancia en el futuro De la tabla del torneo clausura y también en la tabla anual 1360 La radio La radio 1360 Radio Río Branco